¿Cómo se ha presentado la experiencia del ITP Red Cite? Hemos presentado un poco la experiencia que ha tenido el ITP Red Cite como instrumento público, como intervención pública del Estado no solamente en temas de innovación, sino básicamente en temas de articulación de territorios lo que es muy relevante para los DER como sabemos los DER buscan promover los ecosistemas regionales de innovación y emprendimiento y los CITES son realmente actores que pueden ser clave para ayudar a articular esos ecosistemas los CITES son centros tecnológicos que están en los territorios que trabajan en el día a día con las empresas, los emprendedores de la región y buscan ayudarlos a mejorar sus condiciones de innovación, su productividad, su competitividad así que en ese día a día se genera una dinámica muy interesante donde los CITES ayudan a estas unidades productivas, a estas empresas y emprendedores a justamente acceder a los fondos, a desarrollar nuevos proyectos a mejorar sus procesos productivos, a articularse con otros actores y en suma ser más competitivos yo creo que lo principal es lo que ya están haciendo que es conociéndose, conectándose y trabajando juntos eso, potenciarlo, o sea potenciarlo, sostenerlo en el tiempo, escalarlo no hay nada más potente que el trabajo de colaboración el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo entonces si estamos hablando de instituciones distintas de empresas distintas, de emprendedores distintos sumados todos ellos hacen una fuerza mucho mayor que si van solos entonces yo creo que la colaboración para la innovación es el concepto más potente que ellos pueden desarrollar Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú